El turismo inmobiliario es el complemento del turismo hotelero. Después de unos años que se desarrolla el turismo hotelero en cualquier destino, pues viene el turismo inmobiliario. Es sumamente importante porque es un turismo además que genera muchos ingresos indirectos. El sector inmobiliario es un sector que este gobierno va a apoyar y va a apoyar fundamentalmente para que se siga desarrollando. En Capcana hay todas las ofertas. En Capcana están las villas, en Capcana están los apartamentos, en Capcana están los hoteles. Es un destino en sí mismo. Es un destino que nosotros tenemos que fomentar y que proteger y por eso tienen todo el apoyo del gobierno para que sigan un proyecto como este desarrollándose. El gobierno va a seguir apoyándolo como lo ha hecho para que sigan desarrollándose proyectos como este, que son ejemplos de desarrollo inmobiliario en apartamentos, en viviendas, en casas. O sea que es el ejemplo que hay que seguir en lo que es la parte del turismo inmobiliario. Capcana hoy en día es una marca país y por lo tanto es de todos los dominicanos y dominicanas. Además de las bonanzas que tiene la hostelería y pieza importantísima que ha desarrollado nuestra ciudad destino, el turismo inmobiliario abriga unas bondades adicionales que entre muchas otras cosas logran que el inversionista extranjero no solo invierta en la compra de un valioso activo en nuestro país, sino que lo visite asiduamente durante décadas y no solamente venga por unos cinco o siete días, sino por meses, año tras año. Lo que permite que el inversionista se relacione y consuma diversos servicios de nuestro país durante toda una vida y por lo tanto active por siempre diferentes áreas productivas. Por lo que, a mi humilde entender, es el área dentro del sector turismo que más hay que proteger e incentivar. Ya que tenemos una variedad de destinos en nuestro país que cada uno con sus positivas diferencias pueden competir internacionalmente en este tan especial sector turismo.